La Corte de los Espejos. Concepción Perea. Concepción Perea es una ardilla que trabaja jornada completa en esto de juntar palabras. Pero juntarlas además de manera que tengan sentido estética y atrapen al lector de la forma en lo que lo ha hecho con la Corte de los Espejos. Y eso no lo hace cualquiera. Por eso Concha es una de las voces femeninas más sobresalientes de la fantasía española actual. Imparte cursos de narrativa, personajes y fantasía en factoría de autores y es antóloga de cuentos desde el otro lado. Una colección de relatos de diversos autores españoles con muchas mujeres entre sus filas. Lo que viene a ser un poco más de la mitad. La Corte de los Espejos fue el estreno en 2013 del sello de fantasía de Penguin Random, House Fast and Three, junto a otros autores internacionales importantes. Pero vayamos al principio de esta historia. En esta novela de fantasía se nos presenta un mundo nuevo. Terralinde donde sus habitantes son hadas y razas de leyenda. Pero no es un mundo bonito y luminoso, ni mucho menos. Hay seres caprichosos, malhumorados, vengativos, cínicos, apacibles, tiernos, honorables… que creen que los seres humanos no existen. Sin embargo, eso no hace que ellos sean menos complejos y sus vidas menos enrevesadas. Pues si algo encontraremos a lo largo de la novela es una suerte de misterios sobre confabulaciones y traiciones, tanto del presente como del pasado, que nos mantendrán pegados a las páginas de este libro. En principio es difícil resumir cómo se inicia la historia, ya que el prólogo cuenta unos hechos que tendrán poca relación a posteriori, pero en toda una aclaración de intenciones. Gracias a él, sabemos que los personajes no son siempre lo que parecen y que, tras la guerra de la reina durmiente, la paz parece más una ilusión a punto de revelarse como tal. A pesar de crear un sistema estable, los bandos siguen enfrentados. Los gentiles creen que no es suficiente lo que tienen y los nobles añoran los poderes que un día poseyeron. Esa fragilidad será una constante para crear tensión en toda la obra, sobre todo a partir del asesinato de Manx, una vieja conocida de los protagonistas. También será el motor sobre el que giran todos los engranajes de la trama, aunque tardaremos bastante en descubrir hacia dónde conduce. Como he comentado, el prólogo se separa bastante del resto de la novela, que se divide claramente, tanto a nivel argumental como en sus capítulos, en tres. Prólogo, parte primera y parte segunda. Es más fácil entenderla como esta estructura, ya que cada una de las partes es una aventura que acaba y tiene su planteamiento nudo y desenlace. Aunque todas tienen un hilo común con muchas ramificaciones. Estas ramificaciones se irán descubriendo poco a poco o quedarán en el aire para continuar en la próxima entrega. Pero la mayoría de incógnitas planteadas se resuelven. Así es que podemos considerarla una novela más o menos autoconclusiva. Aunque ya adelanto que deja con ganas de más. Y es que por muchas aventuras y lugares que hayamos descubierto, en Terralinde el mundo es tan complejo y todo lo que envuelve a la historia es tan interesante que es imposible no pedirle más. Perea se nutre de diversos folclores para dar vida a las diferentes razas fééricas y consigue que cada una de ellas tenga unos rasgos particulares que las diferencien del resto, al tiempo que sus personajes también difieren mucho unos de otros. Gracias a ello, consigue que Nicasia, Dujal, Marsias, Mesalina, Costurina, Ismael, Damamirlo, Manx, Urakarake, Kirstkan, Boros, Eleaz, Iraimer y muchos otros sean reconocibles y memorables. Conseguir esto con tantos personajes es un logro que sin duda ha requerido mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de la autora y que no se puede dejar de reconocer. Lo mismo ocurre con su pasado que se va revelando conforme avanza la narración y encuentra un denominador común en la guerra de la reina durmiente. No me extraña que Perea escribiera una precúlea sobre este acontecimiento porque tiene una relevancia brutal en la novela y ha sabido introducir los datos de manera paulatina para que no resulte apabullante y nos empuje a seguir descubriendo todo lo que hay detrás. Como veis, la novela juega mucho con el halo de misterio, con lo que el lector conoce y quiere saber. Se establece así esa conexión entre el lector y autor, que tanto me gusta, pero que a veces me llega a enfadar cuando se realizan confesiones veladas y escucho la risa malévola del escritor desde su sillón mientras tecleo. Además de toda la parte histórica, también hay que decir que Terralinde no es típico y gastado mundo pseudo medieval fantástico. Personalmente lo situaría en una época más avanzada, quizá también por la inclusión de elementos steampunk, con los que se disfruta muchísimo. Esto es sobre todo gracias a los knockers, hadas ingenieras y constructoras comunicasia, que tiene un espléndido taller. A lo largo de la historia no pues no muestra alguna de sus extrañas invenciones, dando lugar a algunas de las escenas con más humor, cosa que también se agradece. También hayamos magia entre las páginas, aunque debo decir que tengo sentimientos encontrados respecto al tratamiento de este elemento. Pero aunque parezca un elemento discordiante, lo cierto es que la magia también participa en ese telón de luces y sombras que envuelve la novela. Porque Terralinde es un universo gris, con alegrías y tristezas, reflejadas sobre todo en sus personajes. Mikasia es uno de esos personajes femeninos que da gusto que hayan sido creados. Demuestra que no es necesario que un personaje sea la próxima Miss Universo para calar en el vector, al igual que no tiene por qué ser sancia porque si en todos los aspectos de su vida. Mikasia es un personaje que ha sufrido mucho, ha pasado por múltiples experiencias traumáticas. Así es que se entiende su mal humor y su recelo, al igual que su tímida búsqueda de cariño, disimulada con pullas y bruscas maneras. Es fuerte, no por lanzarse contra el mundo, sino por seguir entera a pesar de todo. De Duhal se puede destacar la evolución que sufre desde que lo conocemos en el progo hasta el final. Al principio da la sensación de ser orgulloso, astuto y egoísta, más centrado en sí mismo y en sus diversiones. Pero sabe demostrar que se preocupa por sus amigos y que es capaz de entregarse por ellos, sin ser del todo consciente de sus consecuencias. Poco a poco irá descubriendo la oscuridad, que cubre el mundo y se irá transformando en alguien más maduro, sin perder su jovialidad. Los personajes en general son retratados por sus acciones, tanto presentes como pasadas. Y eso es algo con lo que tengo opiniones enfrentadas. En cualquier caso, la corte de los espejos tiene muchas virtudes y la profundidad de la historia y de los personajes, hacen de ella una novela que merece ser leída y conocida. Una fantasía adulta que va más allá del cliché de lo pseudo medieval, con una prosa cuidada y equilibrada y una trama bien tejida.